¡Suscríbete! Todos con su voz aterciopelada. Pero a Vascanieves le odiaba a una parlamentaria de EHAK. Espejito, espejito, dime quién hay más a Berchale que yo. Arzallius no cuenta, por supuesto. Sí, Vascanieves, y no solo es más a Berchale, también es la favorita de Otegi. Y deja de darme el coñazo. ¿Cuándo vas a aceptar que Batasuna te ha quitado todo el protagonismo? ¡Dios! ¡Tengo que deshacerme de Vascanieves como sea! ¿Sí? Con el juez garzón, por favor. Quiero denunciar a una tal Vascanieves de la Mesa Nacional de Batasuna. ¡Oh! Ha hecho unas injurias al rey Kenio Tegui. ¡Sí! Esta vez hay indicios claros. ¡Adiós, Vascanieves! Así que Vascanieves tuvo que echarse al monte para que no la empapelaran, igual que yo en la dictadura de Franco. Estoy desentrenada. ¿Cómo se nota que hace tiempo que no corro delante de los Belchas? Descansaré aquí mismo. Vascanieves no sabía que aquel lugar era el gasteche de los siete Batasunos que en ese momento estaban de pancartada. Garzón, 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 él fue el superestar. Garzón, 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 nos viene pa' apelar. Garzón, 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 él fue el superestar. Y así los siete Batasunos fueron a su gasteche y se lió una que ni el Disney ese hubiese imaginado. Vascanieves, después de conocer a los siete Batasunos, se hizo con las riendas del gasteche al más puro estilo del matriarcado vasco. Y ya sabéis, nada de quemar cajeros y contenedores que estamos en el proceso de paz. Y recordarle a Guñón Permat que no lance tanto ultimátum al gobierno de España. A ver si este espejito que me he comprado en el bazar chino es mejor. Espejito, espejito, dime quién hay más abertale que yo. Que no esté en Alcalameco. Vascanieves, cojones. Te ha salido mal tu plano. De hecho, ya está mejor considerada en Batasuna que la goyri de la llave. No sé, esta vez la eliminaré yo misma con un brebaje que no podrá resistir. Para ello diré las palabras mágicas. ¡Choc! Entonces, la parlamentaria de EHAK se disfrazó de inofensiva a Mama para acabar con Vascanieves. Fuera de aquí, que estoy de testigos de Jehová y de la atalaya hasta el moño. No, hija, no. Solo soy una pobre ancianita que viene a traerte un poco de sidra de astigarraga. Agarraga, de la buena, ¿eh? Haber hablado antes, mujer. Voy a pimplar más que si estuviera en un ibilla el día. Venga, pa'cá. Pobre Vascanieves. La han envenenado. ¿Qué coño ha envenenado? Lo que tiene es una cogorza de tres pares de cojones. Ha bebido como para guinar la tripa de Chiqui Venegas. Pero entonces apareció el príncipe López, que aunque era socialista, al menos no era de Madrid. Es Vascanieves. Pues venía a dialogar con ella de la legalización. Lo tienes jodido. Parece que llevo un pedante a un pelerandio. Tengo la solución. Seguro que reaccionan las palabras mágicas. Vascanieves. Vascanieves. ¿Condenas la violencia? Ni los reyes, Ophiata. Que yo no soy de Arana. Y así estuvieron dialogando hasta el fin de sus días, aunque nunca llegaron a un acuerdo. Ay, Tide. ¿Y qué pasó con la parlamentaria de HAK? Pues que volvió a su escaño. Y allí se hizo invisible para siempre jamás.